Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una nueva recalada de cruceros en terminales de pasajeros de Puerto Central, en el primer puerto de Chile. En esta oportunidad y por tercera vez se llega el Zandam de bandera holandesa. Cerca de 1.290 pasajeros que abordan durante esta jornada esta imponente nave y también 1.290 que llegaron hasta la provincia de San Antonio, hasta el terminal de pasajeros de Puerto Central. Vamos a conversar con Laura Calderón, ella es parte de la supervisión también de DMC, que tiene que ver mucho con los operadores turísticos y la logística para poder realizar todo de buena forma. ¿Cómo está Laura? Muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos Laura, para que la gente conozca también más sobre cuáles son los pasos a seguir que tiene que hacer un pasajero una vez que llega hasta el terminal. O sea, cuando hablamos de embarque ya es la segunda etapa del día, porque primero tenemos un desembarque que se ocurre muy temprano en la mañana. El pasajero sale del barco, lo suben a un bus, lo llamamos el shuttle bus y llega aquí. Recoge sus maletas y los mandamos a los buses y esos buses los llevan a distintos destinos. Tours, aeropuertos, hoteles, esa es la primera parte. Ellos no regresan, ellos ya terminan acá su viaje en el crucero y ya después tienen que irse obviamente a la región metropolitana. Un segmento de pasajeros que le llamamos in transit, no siempre, que se quedan en el barco y continúan el viaje hacia el sur, por ejemplo, y ellos se quedan. Entonces salen por su cuenta a pasear y luego regresan en la tarde antes que el barco zarpe. Y ahora vemos que también mucha gente ha llegado hasta el terminal porque van a abordar el sandamo. Esa es la segunda etapa. La segunda etapa es el embarque. Entonces llega el pasajero, entra por esa puerta y nosotros lo recibimos en la puerta. Cuando traen sus maletas, los dejamos, dejan las maletas en un espacio que se llama el drop-off, las maletas grandes. Los chicos que le reciben ahí se aseguran de que tengan el número de cabina y el nombre del pasajero y luego se vienen con las maletas más pequeñas al check-in. Cuéntenos, ¿qué consiste el check-in? El check-in es otro equipo, hay otra supervisora ahí, en el check-in ellos se registran todo lo que es documentación. Entonces llevan pasaporte, el ticket del barco, el documento de la PDI que entraron ellos por el aeropuerto y obviamente que el ticket del barco, ya le dije. Entonces cuando se registran, el barco o la gente del registro les guarda el pasaporte por una cuestión de seguridad y les entregan un keycard, que es la identificación de ellos a partir de que están a bordo en el barco. Y es un parte del crucero donde en este caso es el sandán. Correcto, correcto. Y en esta parte también, esta es la última parte que es cuando tienen que pasar por aduana. Una vez que registran aquí, no, ya no pasan por aduana, esto es la autoridad marítima. Entonces una vez que se registran, ellos ahora van a embarcar. Y al embarcar es esta pila, donde la autoridad marítima revisa, igual que en el aeropuerto, y luego sumen a un shuttle bus que los lleva al barco. Usted que tiene experiencia tanto acá en San Antonio como en Valparaíso, ¿cómo catalogaría lo que se ha llevado acá en este terminal? Ha tenido la experiencia ya con otros cruceros. ¿Cómo ha visto la logística acá en el terminal de Puerto Central? Muy positiva, muy positiva. O sea, esta es una opinión muy de lo que yo he visto. En Valparaíso siempre fue muy bueno también, pero pensando que San Antonio es nuevo en esto, ha sido muy positivo. La gente da mucho, el sanantonino, la gente que trabaja en el engranaje aquí en el mismo terminal, lo hacen muy bien. Y la gente, de hecho hoy día una pasajera me dijo que estaba sorprendida con el terminal de San Antonio. Pasajeros, porque sabían, conocían el de Valparaíso. Sí, pero el BTP, el parparicio terminal pasajero, también la distancia entre lo que es el Chequín y el mismo crucero es más larga que acá. Correcto, porque aquí el barco atraca, aquí afuerita. Si la gente la subimos en el shuttle bus, porque es una cuestión de seguridad, no pueden caminar porque hay mucho vehículo dando vueltas. Pero allá la distancia es bastante más larga. Raya para la suma, pero ha sido una experiencia bastante positiva, San Antonio, teniendo en cuenta también la contingencia que está ocurriendo en Valparaíso. Correcto, correcto. Sí, yo diría que sí, ha sido bastante positiva. Estamos contentos y creo que los pasajeros por lo menos no se han quejado. Pero está la cargo también del próximo crucero, quedan dos esta semana, el Star Princess y el Norwegian Sun. Son nuestros, sí, está la misma cosa. El Star Princess, ¿primera vez que va a llegar a San Antonio? Primera vez, sí. ¿Tiene algún antecedente sobre ese crucero de capacidad? Es más pequeño, no tengo la capacidad exacta, le inventaría una cifra, pero no la tengo. Pero es bastante más pequeño. No, no sé si está bastante más, es un poco más exclusivo. Los Princes son todos bien especiales. Oiga, y este también hemos visto el Target, uno está acostumbrado a ver quizás más adulto mayor en el público objetivo. Acá hay más familia, más gente joven. El barco, el barco dicen mucho, ciertos barcos, como este es un barco más de familia, pero sabemos que el segmento es adulto mayor en... ¿Tiene antecedente del destino de este barco? Es bandera holandesa. Sí, correcto, pero va ahora, ¿se refiere a dónde va ahora? Sí. Puerto Montt, siempre hace ese recorrido, Puerto Montt. ¿Y luego? Buenos Aires, y luego regresan. Así es, y tiene varias recaladas. ¿Pero el destino final es Europa? No lo sé, porque una vez que regresa a Estados Unidos, ahí dividen y deciden dónde va. Entonces, conforme con lo que se haya acabado hasta ahora, ¿todo con normalidad? Hasta ahora sí, sí, muy contenta de que ha estado todo muy bien, muy normal y contentos. Muchas gracias, Laura. Que tengan un buen día ustedes también, gracias. Ahí está Laura Calderón, ella es supervisora de DMC, uno de los operadores turísticos, que está a cargo de lo que está ocurriendo en estos momentos en el terminal de pasajeros de Puerto Central con Sandam, para poder dar a conocer lo que está llegándose acá, todo con normalidad, todo sin inconvenientes. Y obviamente vamos a seguir monitoreando lo que es esta nueva recalada de cruceros del crucero Sandam. Y también el próximo día jueves está el Star Princess y el sábado 22 el Norean Sun. Es lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes en los estudios centrales.